Bienvenidos a un nuevo vídeo de Capitán Hoy vamos a jugar a Roblox Si puedo meterme en una caja ya está Yo puedo ser la caja Ya está Es así de fácil Hay un Rainbow Friend ahí, ¿verdad? Bienvenidos a Oddworld Bien, haz lo mismo Ahí andando ¿Qué son esos? Ahora que... Soy la caja andante Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Bye, baby Bye, baby